¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo bastante, bastante top Hoy, para despedir, eh, para despedir el día de hoy, vamos a grabar un reaccionando bastante guapo Así que no me va a entretener más, lógicamente tendréis el vídeo abajo en la descripción, en la primera rayita También, ya que estamos hablando en la descripción, bueno, estoy haciendo un sorteo de una skin exclusiva Y sí, se quedan tres días contando hoy, menos de tres días para que acabe el sorteo Así que amigos, si tú que me estás viendo no estás participando, participa abajo en la descripción Deja tu like, suscríbete al canal, activa la camarita para que te notifique, eh, algunos de la gran mayoría de los vídeos que suba al canal Así que nada, nuevamente tengo más, y ahora sí que sí, vamos para allá, lecho, vamos allá A saber qué podemos hacer, tú, lecho A saber de acá, venga, he plicado He plicado, en este caso estamos viendo a Banara Gaming, toma, venga ¿Esto qué son los tíos con más suerte que he visto en mi vida? ¡Otro! Bro, what the fuck Exagerado, tío Tía, eso les ha pasado mucho, tío ¿Qué estaba claro? ¿Qué estaba claro? Pero lo de los alambres se ha pasado mucho, la verdad No te voy a mentir, buena, buena Volando, papá Eso es Impresionante A ver, venga, navajadea, tontito He plicado A ver, ¿qué hacen esos? Te imagínate Y encima la mata, yo me he puesto la polla Te imagínate, en mitad de una ronda, bro Imagínate así Estás con tus tres, bueno, te ves a dos pavos Debes decir colegas, perdón, son guiris Estás con, bueno, estás jugando lo normal Te metes al punto y te ves a esta gente así Juntitos, en mitad de una ronda Por la puta cara Me aparto la polla, la verdad Impresionante Bueno, falla de conexión, eso es lo típico, ¿no? Es algo little classic Se trata Y... ¡Bórbola! Toma, hostia La típica, ¿no? De meterte al closet, a lo mejor Madre de Dios Lo peor de todo De toro, ¿sabes? Lo peor de todo Es que hay veces que no te miran a nadie A ver, en ese caso porque estaban ciegos, ¿no? Pero, yo qué sé No sé qué les pasaba No sé qué estaban pensando No sé a dónde estaban mirando Pero... ¿Te metes en el armario tumbado? Creo que se... Es tumbado Como te tienes que meter Y es que como no te miren bien Es que no te ven, ¿eh? Imagínate con un small, lo que sea ¡Toma! Estoy en un bug en la austérica Antes de ser bueno, esto Eran bug Se quedaba el personaje ahí Todo bodeado, ¿sabes, Aroni? Que por cierto, queda poco para que salga, ¿eh? Queda poco, toma, hostia Venga, pilga Venga Bonito, la verdad Seguro de one shot, tipo ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Se la ha desconectado el mando! ¡No puede ser! ¡No! ¡Se la ha desconectado el mando! ¡No puede ser! ¡Qué timing, tú! ¡Ay, hostia! ¡Qué mala suerte, bro! ¡What the fuck! A ver, la típica de Cali, ¿no? A ver, ¿eh? Venga Bonito Bonito, la verdad ¡Toma! ¡Tú imagínate! Es que, tú imagínate eso, bro Te pones a mirar la cámara Que has tirado fuera Y te encuentras con eso, ¿sabes? Bueno, uno de vida que se ha quedado What the fuck ¡Toma el cuatro tercios, eh! ¿Cómo se veía la plancha? Tú se veía como... ¡Dios, ¿sabes? ¡Súper ancha, tío! ¿Qué hace? Escribirle por el chat No puede ser Detrás de yo, Eko ¡Mira para atrás, Eko, por Dios! No puede ser verdad, tío No puede ser verdad, tío Pero, ¿cómo no la escucha? ¡Bro! ¿What the fuck? ¿Cómo no la ha escuchado, tío? ¡Lo ha amado, bro! A ver este ¡Hostia! ¿What the fuck? ¿Pero cómo no lo ve? Impresionante Se ha tenido que levantar para verlo, bro Tú al maestro En la puntita ¿What the fuck? ¡No! ¡Que muere, que muere! ¡No! ¡Qué cabrón, eh! ¿Qué hace? ¡Ay! Una caza del terrorista, vale, vale Hostia, tú buguea, Dalas Tú ¿What the fuck? ¡Wow! Esto ha pasado mucho, eh En caza del terrorista Ha pasado mucho eso, eh Que se queda bugueado el dron por la puta cara Tipo, el terrorista, perdón ¿Pasa, Virayana? Toma Flotando, ¿sabes? ¡Magia! ¡Depredado! Matas, Aleko Matas, lo matas Lo matas Lo matas Ya le he pegado un tiro Es que... Es que... Estaba claro Estaba claro ¿Qué va a saber? ¡Ah! Lo ha matado el X-Kairo De... 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 De la himana What the fuck? Toma ¿Qué cabrón? ¿Vas a saber? ¡Bueno! Hostia, dos pavos ahí juntos, eh Ojo Ojo, eh No tiene mucha... No tenía buena pinta de eso, la verdad No tenía buena pinta de eso No te voy a mentir Me ha enchantado Hostia, que mal se ve este clip, ¿no? Se ve súper mal Es que es increíble lo de Kairo ¡Oh! What the fuck? ¡No, el C4! Vaya mono Vaya mono, tú Vaya maldito mono, tú What? Tío, pero... ¿Cómo no lo escucha? De verdad, eh Le ha pegado en la... Ah, sí, pero porque tiene fallo de conexión Lo hemos visto ahí, tío Tenía fallo de conexión en el pavo Tenía fallo de conexión en el pavo, tío La puta música del... De la Among Us ¿Sabes? A ver Aquí está agüeado Impresionante Uno para dos Buena Esto, esto tengo que decir Chavales Esto tengo que decir que a mí me ha pasado Me ha pasado ¿Por qué? No lo sé Sabiendo que estos días La dejo en el suelo La dejo que se levante y me mata ¿Por qué? No lo sé No lo sé Pero a mí esto me ha pasado Eso, ya lo odio Buena No sé Que el pavo donde le Pero a mí también tiene que decir Que eso me ha pasado Y filipa esto ¿Qué haces? No No Madre de Dios Este pavo es muy malo, ¿no? El chaval ese A ver, ¿este? Toma Venga Me he explicado O sea, con la voz ESG, tú Oh, la Claymore La Claymore No La Claymore, no Oh A mí eso también me ha pasado Lo de la Claymore, ¿eh? No 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 No, Canadien No ¿Dónde te metiste? Ah, bueno, vale Pero no sé Vale, vale Por un momento me pensaba Que era Canadien Que estaba haciendo eso La verdad Por un momento me pensaba Que estaba haciendo eso, tío Oh, buena esta, ¿eh? Qué buena esta, ¿eh? No sé qué hace Wow Impresionante No sé qué hacía el guama, pero bueno A saber Hostia el jagra Hoy Oh Que buen maiteo, sí, señor A ver, el bloque El bloque No sé hablar, bro Te lo digo No sé Hay que retrasar Puto Blackberry Ah, se mete el chulo Impresionante Impresionante Impresionante, la verdad Cinco de vidas, ¿eh? What? What? Uh Buen tiro, papá Qué suerte, bro Hostia Buena Volando Toma Oh Venga Explica Venga Ah, chata Ah, chata Ah, chata Ay, ay, ay Uh Uh Es que esta escopeta Esta escopeta Como enchufa Ay, chavales Es exagerar Esta escopeta Como enchufa Vaya locura Uh Toma Venga Explica Toma Explica Otro, otro, otro Toma Venga Toma Venga Limpiada ¿Has a ver el buce? Oh Toma Cuadra Que se acaba de hacer Toma Flick, hermano Buena Uf Buena Venga Explica Chanta Ese Achanta El otro Venga Achanta A ver Bro Esto me parece Lo más rata Que he visto En mi vida Lo más Puta mente Rata Que he visto En mi vida Literalmente Vaya tela Bro What the fuck Lama Venga Venga Pero como mata Tanto esa escopeta Que es eso Un francotirador O que es eso Oro What the fuck Buena Buena Buenos tiros Que buena Este pavo es bueno Porque habéis visto Como apunta Buena Que clean Que clean Que clean Que puto Clean Bro Que hace la valquería Tontorona Valquería Por favor Bueno pues Ya estoy por aquí Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Como digo Vídeo original A ver aquí en la descripción Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Los osamos Adiós Vamos